No me vuelvo No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar jamás Que no me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Bailamos Bailamos No me vuelvo a enamorar 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 Te cantaré canciones que dicen cosas fe Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos su magia negra en ella y Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver quién cuenta más Ayer que gane esta mala chapaña Si hay que dar toda mañana te voy a enseñar Ay, ves aquel lucero que me tiene el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le perdí Ja, ja, ja No me promocas Al buen lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te recito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que me diste Y que sean felices Bellas artes A nosotros solo existen bellas cosas de amor Y en el mundo lo más bello eres tú Ay, ves aquel lucero que me tiene el cielo Es el que concede los tres deseos Amor Ayer yo le perdí Que esta noche viniera Y que conmigo estuviera Y dijeran sí Al buen lucero Pidele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que me diste Y que sean felices Te vas Y yo me quedo triste y solo Tenías que ser muy cruel al despedirte Que clase De cariño tú me diste Que caro estoy pagando por quederte Te juro que jamás había llorado Todo fue triste entre nosotros Sabía Que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que des temor Pero que yo te olvide no es Aunque el tiempo Y yo me quedo triste y solo sueño Y ahora Y yo me quedo triste y solo sueño Para que yo pague Para que yo pague Para que yo pague Pero nunca lo pagaré Lo pagaré La, 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 la Me dejas Con la deuda Y tú te vas Pero que orgullo No se te hace demasiado Para que seas tan cruel Para que seas tan cruel No se te hace demasiado Para que siga siendo cruel, no, no, no Para que siga siendo cruel Para que siga siendo cruel, no, no, no Hay que estar en ti, madre Pero muy caro, lo pagaré, lo pagaré Me dejo con la deuda, tú te vas Pero que hoy tuyo no se te hace demasiado Para que siga siendo cruel Para que siga siendo cruel, no, no, no Para que siga siendo cruel Para que siga siendo cruel Te voy a bailar un chan-chan-chan De una orquesta ¡Chale! 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 ¡Chale Ay, ay, mi nena Ay, mi cielo Ay, mi nena Lo que tiene uno quiere ser Ay, mi nena Ay, mi nena Para que siga siendo usted Ay, 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 ay Un poquito de agua Agua Ay, salud Ay, que enriquece el agua Que hasta con ella bautizan Ay, ay Ay Ya estoy muy mayor Hubieran venido hace diez años Hasta Maestros Querido Les quiero dedicar Este lo de pecho O sea que otro Ya no vuelvo a tener la bella oportunidad de trabajar para ustedes O ya no lo doy No les va a costar No les va a costar Ya no es que No les va a costar No les va a costar No les va a costar Hasta Hasta El final El Final Lo No Por Ey